Pasamos aquí a ver unos carritos, a ver si cambiamos el rinol. Allá en el fondo se ve el carrito que puede sustituir el pillot de Rubén. Y este otro que está aquí es como para la Claudia. Y Errol, un poquito más así. Un poquito de la época de Errol. Sí, sí. Un poquito más, digamos, con más privada, con puertitas cerradas y todo. Vamos a preguntar por los precios.